El mundo hoy pasa por una de las crisis más fuertes de los últimos años. Nuestra amada Colombia no es ajena a esta realidad, y es allí donde emerge el compromiso y la pujanza de nuestra raza, que se une para lograr mitigar las dificultades. En el Caribe colombiano se encuentra GESELCA, la generadora y comercializadora de energía, conformada por un gran equipo humano, quienes ante este momento se convierten en héroes que día a día trabajan para que la luz y la esperanza de todo un país no se apague. Hoy más que nunca se esfuerzan por no perder la fe, y aunque quisieran, no se quedan en casa, porque tienen un propósito mayor y un compromiso con proveer energía firme y confiable para todos. GESELCA brinda un servicio que es vital, sin energía, el impacto de este virus sería aterrador. Sabemos que es nuestra responsabilidad contribuir a la tranquilidad y bienestar de millones de personas que deben estar en casa para evitar la propagación del COVID-19, enemigo oculto y silencioso, pero vulnerable al trabajo mancomunado de todos. En GESELCA hemos tomado las medidas pertinentes siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud para el cuidado de nuestro gran equipo que con su arduo trabajo y dedicación son pilares para ganar esta batalla. Desde el inicio, se realizan campañas de sensibilización a empleados y contratistas para poner en práctica modelos de prevención y protocolos de cuidado para evitar contagios dentro y fuera de la planta. Se realizan diariamente limpieza y sanitización de las instalaciones y equipos en cada una de las áreas de GESELCA. Contamos con surtidores de gel antibacterial o alcohol glicerinado para la limpieza de las manos en diferentes lugares de las centrales Termoguajira y GESELCA 3. Se realizan mediciones de temperatura con termómetros infrarrojos sin contacto a todo el personal que ingresa a las plantas. Se restringió la atención de proveedores y visitas a las centrales de generación. Toda la atención se realiza de manera virtual o telefónica. A los vehículos que necesariamente deben ingresar a las centrales se le realizan previamente una desinfección profunda de la cabina para evitar la contaminación. Se dispuso transporte propio para todos los empleados y se organizó el número de transportados por vehículos evitando las aglomeraciones y cumpliendo las distancias exigidas por los organismos de prevención del COVID-19. Se están acondicionando dos habitaciones de tránsito en caso de presentarse alguna sospecha de contagio mientras se define el traslado de la persona por medio de las ambulancias que tenemos disponibles. En las entradas de las centrales se adecuó un lavamanos para el protocolo de limpieza y desinfección antes de entrar a la empresa. Los estudiantes, aprendices y trabajadores administrativos y algunos contratistas recibieron instrucciones para implementar el teletrabajo. A las empresas contratistas se les exigió un plan de prevención del COVID-19 con respecto a sus trabajadores. Teniendo los cuidados necesarios y cumpliendo estas medidas, seguiremos adelante de la mano de nuestros héroes, nuestro equipo. GESELCA Empresa generadora de energía y bienestar para todos.